¡Hola! ¿Cómo están guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Y pues bueno, vamos a continuarle donde nos quedamos en la historia Ya pasamos al intermedio, bueno, ese pequeño intermedio de historia, álgame la redundancia Entre la saga de los Saiyajin y la saga de Freezer que pues bueno, ya es la que se viene a continuación Así que quédense sintonizados Bueno gente, vamos a seguirle, vamos a continuarle por donde le dejamos Me había quedado... bueno, había estado explorando y le subí un poco de nivel al Gohan Más que nada porque quería probar la misión a... la mis... Bien, acabamos rápido Porque... Para no distraernos, ahora sí vamos a continuar con la misióncita esta No sé si sea misión secundaria, misión principal Pero pues vamos a seguirla porque... Intenté subir nivel para hacer la de pila La de pilafión Eh... pero no me dejó Esta de aquí No sé si tengan que... hacer alguna... Eh... no sé si tengan que... Pues ahora sí que hacer otra cosa Ir a... Directamente a esa región Pero pues bueno Es lo que... es lo que hay Vamos a ver si ahorita nos dejan Y si no, pues ya ni modo Ya vamos a seguirle con la historia Que para eso te truje, chencha Vamos a robarle todo lo que podamos Porque Gohan no es un investigador Gohan es un ratero ¡Un ratero! Y sale yéndose... Sale yéndose con su... Morralito Ah, no es cierto Qué malos recuerdos Eso no, eso no Y tú de quién Que de quién eres Ah, eres el retoño de Milk ¿Sabes? Tu madre me ha ayudado muchas veces ¿Tú quién eres, güey? Ni te topo Siempre me... Siempre que un lobo o algún animal me ataca Ella aparece para salvarme ¿Qué? A lo mejor se sienten atraídos por el aroma de los ingredientes frescos que compro Eso hace que ir por las compras sea extra peligroso ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, suena mal Tampoco me di cuenta es tu vida, crack Ah, perdóname, ¿necesitas algo? Ah, sí, claro Creo que el otro día le dio una receta a mi mamá Pero la perdió Si no es mucho pedir Si no es mucho pedir ¿Podría dármela otra vez? Ah, la receta Claro No sé qué más Le doy mucho a tu madre por todo lo que ha hecho por mí Ven Te la escribiré Te daré un miartógrafo De una vez Aquí está Receta de plato de carne ¡Gracias! Toma, también puedes quedarte con esto Pestín para los amantes de la carne Asado con hueso Y tofu ardiente ¡Vaya! También ingredientes Me da mucha pena llevármelos ¡Llevártelos, por favor! Tengo muchos Ah, está bien Muchas gracias Me encanta como Ah, me da mucha pena Ah, tengo muchos Ah, está bien Vámonos ¿Y qué seguro voy a necesitar que me salve otra vez? Digo, espero que no me ataquen tanto extraña ni que lo digas vinci gohan unos vamos a ver si ya podemos abrir el mapa para ir donde está la casita de este gol es esta no unos por acá pues este es el atajo es el camino fácil vayan para casa de la casa del abuelito por si no lo han visto es esta aquí es donde inicia el ratón balón zeta y recuerdos no sé cuántos de ustedes habrán visto esta serie desde sus inicios o sea desde los primeros capítulos pero la mera verdad es que era una joyita de la comedia bueno muy muy graciosos todos esos episodios aquí 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 vivió el abuelito vaya estaba muy chiquita no manches pero pues bueno el cojan tenía un diálogo de la casa de la abuela así que me imagino que goku se lo llevó en algún momento si dijo es que el cojón listo te vamos a la casa de tu abuelo vamos 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 a la casa de tu abuelo cuando a cuántos de ustedes les gusta ir a la casa de sus abuelos ya debemos ir gente debemos ir porque los abuelitos son son sagrados pero pero no siempre a él no tiene ganas de ir o si vamos a ver qué hay aquí ahorita ya para ir no este es el intermedio o sea yo pensé que iba a ser misión principal ya lo que aplastante vamos vamos a intentar aprenderlo y ahí le dejamos vamos 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 y enano dale al pelón al pelón al pelón de bracer al pelón de bracer ah hijo de tu pelona de bracer madre vamos vamos tu poder de todo puedes darle dale en su pinche pelona en la calva que le queda el reluciente y tú quién eres sabes pico no más enco ya nosotros se quedaron allá bien todos tenemos buena 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 vamos a darle con todo ya fue uberkill porque usamos la energía para eso pero pues qué pasa para que aprendan que uno es el chido uno es el hijo de saiyajins ellos no uno es verde el otro es pelón y el otro era gohan pero hojan chiquito ese no me pregunto si personajes paleta de esta y aquí está ataque aplastante no 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 ataque aplastante ya lo tengo verdad si ya lo tengo ya tenemos uno más ya tenemos uno más bien dos vientos 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 vamos primero vamos a agarrar este orbe aquí que se ve de color y por lo general suelen ser estas cosas las medallas de las medallas de eso me suena a one piece yo voy jefita ya llegué vamos a llenar la ya volví con la receta ese es mi hijo bueno me pondré a cocinar preparar un banquete plato de carne si vamos a ver vamos a ver dale mil tú prepara me lo que quieras nada como la comida que ayer a un que rico planeta se ve chido se ve chido es que la comida en el anime la neta se ve muy chingón a la acción o si o no si o no si o no si o no gente uno lo ve y dices ay we me entró apetito a veces reluce incluso más que la comida verdadera a veces porque hay unas que no comiste un montón ya te sientes mejor verdad si estaba delicioso mamá muchas gracias muchas gracias gracias por más que lo quiero no me puedo imaginar a esta señora y el goku juntos teniendo un hijo o sea obviamente sé que tienen un hijo que tienen dos hijos bueno tienen hijos pero no me queda en la cabeza ojan puedes escucharme no digo sí que sucede ya sé que quieres relajarte un poco luego de la batalla pero no sabemos cuándo podría regresar bellita vale así que quería recordarte que sigas entrenando te mantuviste firme durante el combate se entrenan lo suficiente podrás enfrentarte a sujetos más fuertes así escribir desde luego que voy a hacerme algo de tiempo para entrenar sí 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 bueno también haré lo que pueda nos vemos se agregó un nuevo menú no sé qué no le leí hola hola lo que tiene te conozco pero reconozco esa voz no tú no le reconoces papi la me escuchas si la escucho es que yo soy más verdad si es escúchame hijo de goku siente una gran maldad cerca de ti no todo yo soy bueno está tan atento también tendré cuidado quizá mantenía razón siento una energía malina cerca de aquí creo que sí vamos a poder hacerlo d sí creo que sí vamos a poder hacer lo del pilaf vamos vamos a hacerlo total si dura mucho no nos vamos nos vamos como vamos vengan sólo un ratito vamos a tomar tranquilos y ya cuando se ponga pesado el ambiente ya nos vamos listo punto punto no están viendo que yo también vuelo hijo de su madre a ver si no me cuesta mucho trabajo hola madre es decir lo estuve esquivando no se regresó el baboso el muy el muy verde madre hijo de tu verde madre a ver a ver a ver tenemos que no nos estén fastidiando con estas criaturitas por muéstrenos al pilaf y aseguró mi juego ya está ya está ya está ya está ya está debo me alegra ver que todos salieron inglesos de jadeo no se lee verdad parece que unos seres malignos acechan la tierra es imposible saber qué tragedia podría tratar si los pierdes de vista pujan si te llegas a encontrar cara a cara con algo así y elimina lo de inmediato la tierra cuenta contigo si como somos a la orden enemigos super villanos ahora puedes encontrar a los enemigos super villanos en todo el mundo cada área alberga varios de estos enemigos y si derrotas a todos los que están todos los que se encuentran en un área aparecerán enemigos muchos más poderosos en frente a ellos si te atreves puede revisar la pantalla del mapa del mundo para ver qué áreas están los enemigos super villanos dirige takame house en el mapa a ver pero no se desbloque esto no vea no vea no vea no vea bueno vámonos al mapa mapa del mundo mapa mundi área de las islas del sudete ahora disponibles área oeste ahora disponible área del bosque del oeste ahora disponible para el templo sagrado de camisa vamos ahora disponible a la madre me desbloquearon un resto ahora está el templo de cayos ama pero de camisa me perdón 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 así que qué estás diciendo marihuana la torre de karim y tierra sagrada de karim que es donde están las aldeas estas de u de no me acuerdo del niñito este todo soy indio capital del oeste corporación cápsula paramo de guisard cienega blake blake came house a ver voy rápido estos y si es la misión está es que no sé si mostrarlas no sé si la quieran ver vámonos bueno voy a checar voy a checar rápido voy a checar rápido y si es la misión secundaria le pongo pausa y a la grabación y ya luego continuamos con la con las con la de frisa a lo que muchos vinieron es pinche vuelva si vive en una mansión sótano hay un problema por favor tienes que salvarnos o nos ataca un robot pues a ver el plan de la pandilla de pila a ver si sólo es esto lo voy a dejar pero si no si se empieza a alargar la de lo corto en edición oye caso intentes hacernos quedar mal alto tienen que pelear conmigo dale 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 vamos señores de los partes robóticas no tienen nada pinches necesitas una actualización mijo no 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 como te atreves a lastimarme hijo de tu madre Ah, vamos Seguimos, seguimos Te moriste muy rápido Te iba a acabar con un macenco Pero pues bueno ¿Qué se puede esperar de semejante chatarras? ¡Hurra! ¡Estamos salvados! Gracias por saber No sé quién seas Pero ahora que los robots son chatarra ¿Cómo vamos a modificarlos para derrotar al niño? No hay problema Usaremos las piezas del robot para construir una nueva arma Rápido, recojan las piezas Sí, señor ¿Van a crear una nueva arma? Un momento, ¿son gente malvada? En absoluto Solo estamos intentando librarnos de un aguafiestas Que siempre acaba con nuestros planes Así es, estás hablando del gran emperador Pilaf Es alguien muy importante El emperador Pilaf es el orgulloso príncipe del pueblo de Mexiquilla No sé por qué suena como a México ni en japonés Cantaño Cantaño gobernó toda una región Ejem Pues nunca oí de un emperador Pilaf No se preocupe, emperador Pilaf Completaremos nuestra nueva máquina Y todo el mundo sabrá quién es usted ¿Según? Cierto, después de todo conseguimos unas buenas piezas de ese robot Bueno, pues nos tenemos que ir Gracias por tu ayuda Antes Eso fue todo Ya eso lo podemos dejar Sí, vamos No parece muy peligroso Supongo que siempre puedo destruirles esas máquinas Si causan problemas Pues sí, son débiles Papi, no te preocupes A ver Vamos a poner Vamos a poner en el tablero de comunidad Más gente Más gente ¿Por qué? Ah, este da 5 A la madre ¿Sabes por qué es mujer? Vamos a ver Uy, 27 Vamos a ponerlo Bien Da 4 este Pero este es de otro, ¿no? No, Pilaf da 4 Vamos a ponerlo No, no, no No, esperad Me falta, me falta Ya lo tengo Mmm ¿Cuál falta? Estos dos no están Pero yo creo que los puedo poner en otro Sí, vamos a ponerlos aquí Dan bastante más Eh... ¿Quién falta? Falta... Mmm... Faltan estos tres de arriba Pero pues no pueden No sirven para nada ¿Sí? Vamos a ponerlos aquí Pues total ¿De quién es que tenemos personajes más fuertes? ¿De quién es que tenemos personajes más fuertes? Sobre todo porque no... Esos no hacen nada Los... Los muy desgraciados Vámonos al mapa del mundo Mmm... Y ahora sí, vámonos directo A Kame House A continuar con la historia Creo que ya ahora sí Deberíamos continuar con la historia, ¿no? Me supongo yo Me veo muy blanco, ¿no? Ay, la madre Desaparezco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No tiene más revistas para adultos? Ah, no se crea No se crea ¿De dónde? ¿No tiene más? ¿No tiene más? ¿No tiene más? ¿Sí? A ver... A ver... ¿A ver... ¿A ver? Hay una mujer que está en la casa de Lanche, pero no hay nada más. Por cierto, Lanche, ¿no aparece mucho? Seguimos y salieron. Seguimos con la guerra de los Saiyajins. Así que, Kuririn y Bulma, me fui a buscar a ese lugar de la guerra. ¿Había algo? ¿Había algo de lo que había? En la televisión recibió el video de Nishinomiya, en el video de Nishinomiya, se muestran como una de las personas de Nishinomiya. Así que, por lo tanto, hay que esperar a Nishinomiya. Así es. Entonces, yo voy a buscar... Oh, eso me ayuda. Nishinomiya es una persona de la esposa de la esposa. Tiene un color de la esposa de la esposa de Parma. Muchos tienen que estar con la esposa de la esposa de la esposa de la esposa. ¡No me hagan cuenta! Oh, mi amor es una persona de rosa y muy bien. ¿Y una persona de rosa y muy bien? Ya lo he visto. ¡Los vemos! ay no hay nada por allá se ven cosas dónde está capital del oeste por aquí o si no pero que está por ahí así que nos vamos vamos como vamos todos aquí o no sea la obra a ver 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 está por acá realmente por acá yo pensé que iba a estar cerca de la ciudad no mames que destrozos están haciendo hija más te vale que no estés es despedazando a toda la ciudad uff que buenos recuerdos me trae esa cancioncita cuando llegaba de la escuela Cuando llegaba de la escuela y es lo que había Ups, ¿cómo te diré, Gohan? ¿Tienes la voz de Big Mom? ¿Qué pasa? No sé si ya no se lees. No entiendo nada, ¿verdad? ¡No voy! ¡Ranchi está en peligro! Y ni tengo la vida completa, hijo Si no ya lo hubieras visto No Ah, qué chucha contigo Robotsito de quinta, hombre Mira, te voy a enseñar que aquí Te voy a enseñar la nueva actualización de Windows Mira, es esta Patada lomo Ay, mil setecientos de experiencia Sí quedan bastante ¿Verdad? No, ¿Qué es lo que hay? He se haces a la de la gana No, ¿no? ¡No, no, 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 no! Son Goku es como entonces ¿Qué? ¿Por qué sabes tu padre? ¿Estas la gana de 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 la gana? ¿Noro, no, no, ¿por qué me llenamos? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eh? ¡Lunch es mi! ¡No! De... Pero... ¿Es un color azul? Hay muchas cosas. ¡Vale! 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 Oh, me dice que esta es misión. Algo me dice que esto es misión acá intermediaria que no tiene que ver con la historia, ¿verdad? Y pues bueno, gente, acabamos de ver a la primera Saiyajin de la historia. Bueno, no, ya sé que va a haber los que digan, uy, ¿de qué hablas? No, 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 obviamente sé que no es Saiyajin, pero me refiero al concepto de, oh, se enfurece y le cambia el pelo amarillo. Díganme que no tiene que ver con el concepto de Saiyajin. Toriyama ha de haber dicho, ah, ¿sabes qué? Es buen concepto este, déjame ponerlo. Déjame agregarlo a otros personajes. Díganme que no tiene que ver con la historia, pero no tengo que ver con la historia, ¿verdad? ¿Eh? Ah, Runchi-san, ¿verdad? Díganme, ¿verdad? Díganme, ¿verdad? Díganme, ¿verdad? Díganme, ¿verdad? Díganme, ¿verdad? Díganme, ¿verdad? como ramas a no cierto a la persona o no no te preocupes Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Grupo durante intermedio es cambiar de grupo durante los intermedios en los capítulos de la historia principal, tu grupo estará bloqueado, pero puedes cambiar los miembros a tu gusto durante los intermedios. Elige el personaje que quieres usar en tu aventura desde el menudo del grupo, sin embargo, ten en cuenta que no tendrás el control directo de los personajes de apoyo. A ver, ahora sí, vamos a ver personajes. Ya puedo poner acrílico. Ay, es nivel 6, nivel 10. Gohan se lo hace picadillo. Bueno, vamos a poner la comunidad del anillo, tablero de la comunidad del anillo. Y pues, vamos a agregar... Nada más le sube uno, chale. Ni para eso sirve, pinche lancha. A ver, vamos a ver si en otro tablero de comunidad agrega más. ¡Oh, 7! Te lo digo, las mujeres están rotas aquí en este tablero de comunidad, no manches. No, se dice aquí, también está un poco fuerte. ¿Este qué es? Comunidad de adultos. Bueno, yo creo que ahora sí, a ver, denme ya la historia principal, chavos. A ver, historia. No, 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 no. Creo que ahora ya puedo hacer estas, ¿no? Vamos a ponerle pausa y ya para lo último hago eso. Bueno, gente, ya terminé algunas mini historias. Acabamos de ver a Teo González aquí, al grande. Y yo creo que ya de una vez vamos ahora sí directo a la historia. Hoy vivimos el maestro de Ten Shin Han, no estén chingando. Ten Shin Han y de Chao. Siempre háganle caso a sus mamitas. Bien, ahora sí vamos a empezar a la casa del Kukun. Vamos, vamos, vamos. Solo quedan unos cuantos minutos. A ver si podemos hacer. Sí, ya volví. ¿Tú quieres continuar con la historia? Tu grupo se desolverá. Sí, dale, dale. Dale, dale, tú, dale, tú no te preocupes. No, dale, dale, tú, dale, tú. NAMECU SEIGE Y por fin Se viene la saga de Frieza Para muchos su saga favorita Si, si, si Ah, Puruma-san Puruma-san Oh, Puruma-san Muy bien Bueno, en realidad Hay un poco de consulta ¿S-Soudan? 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 No soy técnico, hija No soy ingeniero ¿Puedes venir a la Corporación? No sé si No sé si No sé si ¿S-Soudan? ¿Sí? No sé si Ni si no, Nishino No es el Capsel ¿Sí? ¿Atrámenos Con un adorador El NAMECU SEI En la carne NAMECU SEI Y Se dice Suaddon la casa del coco en sí vámonos mapa del mundo es una historia principal y de aquí desde aquí donde hoy en olor abrigo lo que tengo tiene para decir pregunta pulmán a ver si no vamos a una misión secundaria porque alargue demasiado esto y quiero ya enfocarme a la historia principal ya para conocer al pinche y pelos malo para el cuernitos dale bulma dime qué tienes para decirme mami y yo vine cuando una mecánica ya no también no tiene un cajón de un daquero pero... para eso, se está desvaneciendo sí sí también se está inundando y no se mueve por eso, quiero pedirle a los elementos de propiedad de propiedad bien lo he entendido por favor, me mande a pedir, tu pila ok Planearita Molusquium Termipsida Pues aunque no quiera Si no luego como avanzamos en la historia hija Mientras te mueves en el campo Usa LV para buscar Aquí en los alrededores y detecta donde puedes encontrar Materiales y otros objetos La ubicación de los objetos brillará una vez detectada Y el color del brillo indica Lo que encontrarás ahí Amarillos, ciervos, lobos y otros animales Árboles frutales, rojo Y animales raros, morado Cajas, rocas y otros objetos destructibles Vamos a la primera ubicación Y con esa acabamos yo creo A ver, no estás muy lejos mami Que luego parece que sí A la madre son tres ubicaciones ¡Tarararám! ¡Tarararám! ¡Hierva de alta calidad! No, pero ahorita no queremos ponernos No queremos ponernos Kai's Espérate A ver si los puedo deshacer rápido Dale, dale, dale Siguiente, siguiente, siguiente Son como 10.000 sujetos Espérense ¿Qué? Ya está No sé qué deshomada se hizo ahí Pero bueno, a ver No, no, no Es que ya me perdí por culpa de esos enanos Bueno, no, no son los enanos No son los Aybaimán Aquí hay algo Molusquium Visto Tum, 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 tum Tirarán Tirarán Tirararán Tirararán Ay, ay, ay Aquí hay otro Bien Termipsida Solo me falta el otro Que parece Que parece Alguna cosa de Terraria O algo así Una expansión del Terraria Dame en paz A ver Por aquí Por aquí Debe estar Estoy casi, casi Que en el centro Ay, ay, la vi Ya la vi Ay, ay, ay Me choqué con una de esta Pero ya la vi Vientos, vientos, vientos No No, no era esto Vamos, vamos Busca el kit Esa cosa Un toro Mmm O no lo hallo Espérate Aquí está Debe ser este 100% Listo Dale, vamos Ahora sí Estaba aquí Pues bueno Ahí lo vamos Dejando Yo creo Gente Ahí lo vamos Dejando Vamos a guardar Sistema Guardar Y ahí lo vamos A dejar Lo estamos Viendo Gente No olviden Comentar Suscribirse Darle like Bueno Esperemos ya La siguiente Ya estar Yéndonos A Namekusejin Ah, no Es persona De Namekuseji ¿Verdad? Bueno Namekuseji Ya Esperemos Que estar Yendo A Namekuseji Nos estamos Viendo Gente Dasvidania De Namekuseji De Namekuseji De Namekusej